La Voz de María presenta el programa Fraternidad para Sanar el Mundo, bajo la conducción de Valeria Gavilanes. Espacio donde se hablará del 53º Congreso Eucarístico Internacional, Quito, Ecuador, 2024. Es mi deseo reflexionar y trabajar juntos, como seguidores de Jesús que sanan, para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. Papa Francisco Buenos días a nuestras amigas y amigos que hoy se reúnen también para escucharnos, pero continuamos nosotros en este camino hacia el 53º Congreso Eucarístico Internacional, en nuestro programa número 19. Estamos invitando cada vez a más personas, movimientos que se unan y el día de hoy pues tenemos a un maravilloso matrimonio de la Congregación de Schoenstatt. Ya nos va a hablar más al detalle nuestro compañero el Padre Eduardo Ausa. Sin embargo, antes vamos a invocar a Dios a través de la oración oficial del IEC. Les invito a rezar la oración del Congreso Eucarístico. Oremos. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor para que buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. Y en sintonía con esta linda oración oficial, pues les contamos que, y agradecemos también a Radio La Voz de María, que el día viernes a las nueve de la mañana nos retransmitirá, y a la radio digital San Giovanni, que también se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Empezamos nuestro programa muy contentos y muy emocionados, porque en este momento vemos que no solamente religiosas, religiosos, forman parte ya del Congreso Eucarístico Internacional y se denominan misioneros de eucarísticos, sino también personas laicas. Y qué lindo matrimonios, porque es también hablar de la fraternidad para sanar el mundo a través de la familia, a través del hogar, a través de la pareja. Me da mucha alegría. Les cuento quienes nos miran. Estaban muy nerviosos, agarrados de las manos y rezando, para no equivocarse. Pero qué bonito esa unión familiar, esa unión de esposos que nos van a contar el día de hoy. Así que tranquilos, que aquí todos estamos sintonizados y contentos por su presencia. No teman algún error. Nadie los va a castigar. Muchas gracias. Bienvenidos entonces, Marcelo y Carol. Ustedes pertenecen al Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Y han venido como matrimonios. Es muy importante esto, Valeria, porque no habíamos tenido todavía un matrimonio. Pero hoy ya comenzamos a tener matrimonios y también pueden venir muchos más, esperamos, en este programa. Nos podrían comentar quizás algo muy breve, ¿no? En resumido, así muy resumido. ¿Qué es el Movimiento de Schoenstatt? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son quizás sus tradiciones más importantes? ¿Qué nos podrían decir a todos los radioescuchas? Muchas gracias. Buenos días a todos, a ustedes. Gracias por invitarnos. Estamos, la verdad es que, contentos, un poco nerviosos, pero contentos por poder compartir con ustedes un poquito de nuestra vida, de nuestra experiencia alrededor del Movimiento de Schoenstatt principalmente. Pertenecemos formalmente al Movimiento de Schoenstatt desde hace nueve años atrás. Aunque la verdad es que nos vinculamos al Movimiento desde hace, incluso algunos años antes, cuando nuestro hijo Darío entró al colegio José Englin desde muy pequeño. Conocimos la palabra Schoenstatt del Movimiento, nos llamó la atención, pero principalmente la verdad es que la Virgencita nos llamó desde el primer momento, desde el primer año. Nos invitó a que le ayudemos a que nos pongamos como instrumentos suyos, como misioneros de la Virgen peregrina, de la imagen de la Virgen peregrina que peregrinaba en el colegio. Y desde ahí, de alguna manera, comenzamos a conocer y a vincularnos con el Movimiento de Schoenstatt. Luego, hace nueve años, como les comentamos, desde ese momento pertenecemos formalmente a la rama de matrimonios, pertenecemos a un grupo de matrimonios, y desde hace poco tiempo pertenecemos también al quinto círculo de militancia, formalizando y profundizando un poco más nuestra Alianza de Amor con María. Y la verdad es que esa Alianza de Amor con María, creo que es, creemos que es el centro, o es el centro del Movimiento de Schoenstatt. Una Alianza de Amor con María que nos permite decirle sí, utilízanos como tus instrumentos, pero principalmente, ayúdanos, edúcanos, ayúdanos a ser, primero, acercarnos más a tu hijo, principalmente a su hijo Jesús, y desde ese punto ser buenos apóstoles, y colaborar un poquito más en la sociedad, colaborar un poquito más con el prójimo, colaborar un poquito más, especialmente con el prójimo más próximo que tenemos, comenzando lógicamente desde nuestra familia, desde nuestro matrimonio, para desde ahí, y desde esa lógica coherente, proyectar un poquito, proyectar algo positivo en la sociedad. Entonces, pero ese es el centro de Schoenstatt, la Alianza de Amor con María. No han dicho qué significa la palabra Schoenstatt, ya ustedes averiguaron, ¿qué significa esa palabra? Es un lugar bonito. ¿De origen? Alemán. Origen alemán, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo creo que también quieren ustedes vivir como, no solamente ustedes, sino todos los católicos, ¿no? Ser un hermoso lugar en nuestro corazón, hacer de nuestro corazón un hermoso lugar, un lugar donde pueda habitar Dios, como me recuerda a mí el Jardín del Edén, ¿no? Que era precioso, que era hermoso. Así también estamos llamados todos los cristianos a cultivar nuestra vida para hacerlo un hermoso lugar. Y, Carol, ¿usted qué diría acerca del movimiento de Schoenstatt? Esto de la Alianza de Amor, ¿cómo se vive? Bueno, realmente es algo que se vive a diario. O sea, yo, en nuestro matrimonio, en mi vida diaria, en mi trabajo, es entregar todas las cosas que tenemos a María. Dar nuestro corazón a María, ella nos da el suyo, nos ayuda en todo momento, en todo lugar. Yo soy profesora, o sea, yo vivo tanto en la Alianza que hay muchas veces, hasta al planificar, le pido a María que me ayude a planificar lo que realmente mis niños necesitan. Entonces, realmente es todo el tiempo tener nuestros ojos en María, en Jesús, para que ellos sean nuestra guía en cada paso que damos en la vida. Qué bonito. Y cuando, bueno, cuando hablaban justamente, valga la redundancia, de un lugar bonito, recordaba la primera vez que visité Schoenstatt en Alangasí, y también en el teleférico. Entonces, quienes lo conocen, pues saben de lo que estoy hablando, y quienes no conocen también, pues en la ciudad de Quito tenemos dos santuarios preciosos, denos de jardines, es como que nos vamos a otra parte del mundo, porque estamos rodeados de una naturaleza preciosa, de unos paisajes lindísimos. El uno me parece que es en el sector de la Merced, Schoenstatt con su capilla pequeñita, pero muy acogedora y muy bonita. Es realmente eso. ¿Cómo hacer también del matrimonio y de la convivencia un lugar bonito? Bueno, yo creo que lo principal es pensar siempre en el otro también. Saber que la santidad no depende solamente de uno, sino también ayudarle al otro a llegar a ser santo. Entonces, yo creo que en cualquier problema, en cualquier momento, en un día malo de trabajo, estar ahí para el otro y recordar que en cada paso está María. En mi caso siempre pienso, ¿qué haría María en este caso? Entonces, estar siempre conectado del uno o del otro y tratar de no solo hacer bien a mí personalmente, sino pensar en que el otro también necesita estar junto a María, junto a Dios y ayudarle a caminar por ese sendero que nos lleva a Dios. Y en el caso del criterio, pensamiento del esposo. Bueno, la verdad es de esa, es que no solamente tenemos que tener esa conciencia del otro, de la felicidad del otro, de la importancia, sino que Schoenstatt también nos ayuda en la práctica con ese tema, porque cuando nosotros decimos sí a María, confirmamos nuestra alianza de amor, también nos comprometemos con una autoeducación. y Schoenstatt nos ayuda muchísimo y nos da muchas herramientas para autoeducarnos en muchos temas. En muchos temas, en la rama de matrimonios, principalmente en temas que nos ayudan a hacer un mejor matrimonio, a buscar esa santidad matrimonial que tanto queremos y que, como decía Carolina, a la cual todos podemos acceder. Y esas herramientas nos van autoeducando y nos van ayudando para que el día a día sea un poquito mejor. En este momento recuerdo una frase que tenemos aún vigente en nuestro grupo base de matrimonios, que es vivir en modo mariano. Vivir en modo mariano. Y acordarnos siempre de que María está ahí para tendernos la mano, para guiarnos, para acercarnos a su Hijo Jesús. Pero, como decía, en una lógica de coherencia de vida. Aquí, no solamente rezando o oyendo a misa o acercándonos a los sacramentos, que es tan importante, sino en la práctica del día a día, pensando en el otro y poniendo como prioridad la felicidad del otro, que es lo que a nosotros nos va a hacer felices también. Muchas gracias. Y, Padre, le iba a preguntar a usted, más bien amplíenos también, ¿qué son, cuál es esta espiritualidad usted que está consagrado a la Virgen y que sabe? Sí, yo también. Pero yo quería que ellos más hablen así, porque es importante que los que nos escuchan que un matrimonio laico les puedan compartir esto. Y sí, han mencionado algunas cosas como alianza de amor. La alianza de amor es una consagración a la Virgen. Entonces, el movimiento les invita a todos los matrimonios a hacer una alianza de amor. Pero hablaron también de la autoeducación, de otros recursos. ¿Cuál es el itinerario formativo, más o menos, de Schoenstatt que le ofrece a los matrimonios? ¿Qué hacen? ¿Qué temas importantes ven? Al menos para ustedes, por ejemplo, ¿cuáles han sido los temas más importantes que les han ayudado en su vida matrimonial? ¿Qué otros recursos se ofrecen para que así los que nos escuchan puedan también comprender un poco más su experiencia? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que una de las cosas que nos ha unido a nosotros mucho, no solamente como matrimonio, sino como familia, es el santuario hogar. El santuario hogar es un rincón mariano que sale bendecido en el santuario, que es un lugar de encuentro de la familia, donde nos reunimos a rezar, a ofrecer, cuando tenemos algún problema, nos vamos al santuario hogar. Eso nos ha ayudado un montón para, sobre todo con nuestro hijo, que ya es adolescente, nos ha ayudado a mantenernos siempre juntos, y también es una forma también de transmitir a nuestros amigos. Porque, claro, nuestro santuario ahora está en la sala, entonces cualquier persona que llega ve el santuario en nuestra sala y está en la imagen de la Virgen. Entonces es un lugar que atrae. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y ese santuario hogar es además un santuario que trae las bendiciones del santuario original y que regala esas bendiciones a quienes vivimos en nuestra casa y a quienes nos visitan. Y que también nos invita a compartir esas bendiciones desde ese santuario hogar hacia afuera, hacia la sociedad, como veníamos hablando. Schoenstatt así nos regala esos primeros años de formación en un grupo de matrimonios. Siempre forman grupo, entonces. Siempre se forman grupos de matrimonios. Grupos pequeños. Grupos pequeños de matrimonios en donde existan ciertas coincidencias tal vez en el sector donde vive para facilitar las cosas. ¿Y quién guía ese grupo? Normalmente un matrimonio schoenstattiano que va guiando también ese grupo los primeros años. En esos primeros años se va conociendo más a Schoenstatt, entendiendo más a Schoenstatt, la alianza de amor, esas herramientas que decíamos que nos ayudan tanto para llevar de mejor manera y de manera más coherente el matrimonio, la vida diaria. ¿No es verdad? Así comienza nuestra relación con Schoenstatt. Y así vamos entendiendo también que Schoenstatt nos ofrece otras alternativas muy bonitas, como decíamos, del santuario hogar, o luego profundizar nuestro compromiso con Schoenstatt perteneciendo a un grupo de militancia, como en nuestro caso, como les decíamos que pertenecemos. Pero principalmente nos ayuda a entender que algo clave también de Schoenstatt es el nada sin ti, nada sin nosotros. Que María nos utiliza y nos pide que seamos sus instrumentos, que le demos nuestro sí, como ella lo dio al Padre sin dudar. Pero la verdad es que ella es la que nos nos toma de la mano, nos invita, nos ayuda y nos guía para dar ese sí, para dar ese paso. Y ese sí orientado principalmente al apostolado, a ponernos a caminar. Conscientes de que nosotros damos un paso y que es María y es Dios quien da 100 pasos más con nosotros. Nosotros damos el 1% y ellos ponen el 99%. Pero es el apostolado lo que marca, creo que principalmente, el carisma de Schoenstatt a través de ese nada sin ti, nada sin nosotros, nos invita a ponernos a caminar. Han hablado ustedes del santuario hogar antes de entrar más de lleno al apostolado, pero quizás no entienden los que nos escuchan qué es el santuario hogar, cómo se hace para tener un santuario hogar. Es decir, para Schoenstatt sabemos que es importante esa vinculación local al santuario. Como mencionaba Valeria, hay dos santuarios en Quito. La gente va a ese lugar porque experimenta unas gracias especiales. El santuario hogar vendría a ser lo mismo. ¿Qué gracias son las que se reciben y cómo se hace para que una familia pueda tener un santuario hogar? Bueno, principalmente son tres gracias las que uno recibe al visitar un santuario en cualquier parte del mundo. El de acogimiento, el de transformación y el de envío apostólico. Las tres gracias. Eso más o menos qué significan acogimiento, cobijamiento, transformación y envío. El cobijamiento es cuando uno visita siempre te sientes como que aquí pertenezco. Es un momento en que te sientes en un lugar cálido, en que realmente te sientes bien. Te sientes bien en estar ahí. La transformación yo siempre digo cuando uno está bien en algún lugar lo que quieres es que tus amigos, tu familia hagan lo mismo. Lo conozcan. Lo conozcan. Entonces comienza tu transformación, comienzas, comienzas a sentirte diferente y comienzas a querer tú mismo transformar tu vida como decía el Marcel, autoeducarse para salir adelante, para cambiar un poco tu mundo. Y el rato que tú ya te sientes que perteneces de ahí lo que quieres es contagiar al resto. Entonces eso sería también la transformación y el envío apostólico salir a dar testimonio entre la familia, entre la gente que tienes al lado. ¿Y qué hicieron Marcel para tener un santuario hogar en la casa? Porque no es cuestión de decir voy a tenerlo, ¿no? Me compro una virgencita, la tomo, trago... No es cuestión de comprar un cuadro, supongo, ¿no? No es cuestión de comprar una imagen de María o una cruz y ponerla ahí. El santuario hogar es un regalo especial que viene con esas gracias y que viene a través de una bendición especial que sale del santuario. Para tenerlo hay que tener una alianza de amor con María de inicio, ¿no es verdad? Es una especie de consagración. Que es una especie de consagración que se hace a inicios de los primeros años de vida de este grupo de matrimonios. Nos preparamos para esa alianza de amor con María para decirle sí a María, para decirle aquí estamos con tus instrumentos. Esa alianza es base también para tener un santuario hogar. No sé si nosotros somos los más indicados para decir qué es lo que se requiere el santuario porque tuvimos por muchos años un rincón mariano al que le dimos mucha vida o tratamos de darle mucha vida viéndolo y teniéndolo siempre como un rinconcito especial en nuestra casa. Como decía Caro, no es simplemente un rincón, está en medio de nuestra sala y nosotros nosotros siempre lo tenemos presente y quienes nos visitan pero la verdad es que nos tomó un tiempo también tener esa bendición de consagrarlo como un santuario hogar es algo que lo tenemos hace poco tiempo y que verdaderamente se ha sentido como una bendición especial y también como un compromiso de no solamente recibir las gracias de ese acogimiento de sentirnos abrazados por nuestra madre del cielo por sentir que es ella quien nos educa y nos ayuda a ser mejores personas y mejores matrimonios mejores padres sino también que nos invita de vuelta como decía a compartir hacia afuera a comprometerse y a comprometerse y a compartir hacia afuera las gracias y las bendiciones que nos ha regalado Johnstad y que nos regala ese santuario hogar presente en nuestra casa muy bien muchas gracias queremos ahora introducirnos a una pausa musical para continuar con nuestro programa fraternidad para sanar para sanar el mundo eso nos muestra Señor desde la cruz tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas y nos enseñas al hermano a amar con tu cuerpo y sangre misterio divino te haces presente aquí en el altar tú estás con nosotros en el pan y el vino que reconcilian que dan vida y paz tú estás con nosotros en el pan y el vino que reconcilian que dan vida y paz fraternidad para sanar el mundo eso nos muestra Señor desde la cruz tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar Señor amigo palabra de Dios tú nos invitas a ser fraternidad por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar por ti aquí estamos y eres alimento que nos llena de amor para sanar fraternidad para sanar el mundo eso nos muestra Señor desde la cruz tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar fraternidad es más que una palabra es un abrazo olvidando el rencor es dar la mano al pobre y desvalido es consolar al hermano en la aflicción es dar la mano al pobre y desvalido es consolar al hermano en la aflicción fraternidad para sanar el mundo eso nos muestra Señor desde la cruz tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar tú nos enseñas amar al más pequeño ustedes son todos hermanos sean uno desde Ecuador para el mundo entero anunciamos tú eres la vida Jesús desde Ecuador para el mundo entero anunciamos tú eres la vida Jesús fraternidad para sanar el mundo eso nos muestra Señor desde la cruz tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano amar y es María de la Alianza también a propósito de nuestros invitados del matrimonio conformado por Marcelo Viteri y Carolina Puyol quienes están casados no cansados casados 22 años y pertenecen al movimiento de Schoenstatt desde hace 9 años nos estaban comentando algunas cosas preciosas en la pausa musical que queremos ampliarlas así es bueno un texto de la oración del Congreso Eucarístico dice envíanos tu espíritu de amor para que buscando caminos de fraternidad paz diálogo y perdón colaboremos para sanar las heridas del mundo creo que todos tenemos heridas todos tenemos momentos hermosos misterios gloriosos pero también misterios dolorosos ustedes como matrimonio han vivido también momentos de cruz especialmente con la pérdida de una hija de Juliana y quería preguntarles atreviéndome un poco más a que nos cuente un poco más acerca de ustedes cómo a pesar de la herida que para todo papá mamá para toda familia para todo matrimonio representa la pérdida de un niño de un hijo de una niña tan pequeña cómo a pesar de esa herida ustedes pudieron sentirse sostenidos nos han hablado de la importancia que fue vivir esta consagración de la alianza ser como María vivir como María imagen de María nos han hablado también de que pudieron bendecir en su casa un rincón que se llama santuario hogar y que ahí colocaban también justamente las cruces las dificultades como también las alegrías y los gozos cómo entonces esta espiritualidad de Schoenstatt les ayudó también para unirse también a la Eucaristía para unirse también a la misa pero no solamente a la misa como rito sino a vivir la misa todo el día quizás me he explayado mucho pero la intención era que ustedes nos regalen sus testimonios a quienes también nos están escuchando que se puede vivir y salir adelante a pesar de las experiencias de dolor o de las heridas que pudiéramos vivir cada uno de nosotros que nadie está exento de eso ¿verdad? ¿qué nos podrían comentar? Bueno cuando yo yo tenía 16 años falleció mi papá y desde ese momento yo viví un desierto espiritual durante 20 años y cuando mi hija entró a terapia intensiva que tuvo una enfermedad muy grave mi hijo ya estaba en el colegio José Englin como les habíamos comentado y pedimos oración por nuestra hija en el movimiento y ahí es cuando yo me di cuenta que nuestra vida tenía mi vida tenía que cambiar y nos me uní más a Dios en ese momento van a ser 10 años de la muerte de nuestra hija y en ese momento nos invitaron a pertenecer al movimiento de Schoenstatt realmente para mí fue súper importante porque en ese entonces yo tenía una pastelería muy cerca de la iglesia de Cumbayá y cerrábamos justo a la hora que comenzaba la misa y poco a poco yo me di cuenta que en el momento que yo comulgaba era en el único momento que yo sentía como una como liberación como un alivio de de ese dolor tan grande que teníamos por la pérdida de nuestra hija me di cuenta la importancia de comulgar de estar siempre junto junto a Jesús trataba de de comulgar a diario porque era el único la única forma de sentirme aliviada llegaba a casa y claro también mi marido estaba triste mi hijo que era tenía 9 años también súper golpeado entonces era la la única forma el estar junto a Dios el rezar en familia era la única forma que nos mantenía tranquilos y realmente cobijados ahí fue una de las primeras veces que nos sentimos sentimos la primera gracia del santuario a pesar de que no pertenecíamos todavía a Schoenstatt pero ahí fue cuando nos sentimos realmente cobijados por la Virgen efectivamente ese momento fue el 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 momento en el que sentimos sin entenderlo realmente porque todavía no conocíamos a conciencia las gracias que se derraman del santuario pero ahora entendemos esa grandísima generosidad que tiene Dios a través de este hermoso santuario mariano de esa gracia inicial que es el acogimiento porque durante esos días como explicaba Carolina realmente nos sentimos supremamente acogidos y fue algo súper importante para nosotros algo tan importante que como decía Carolina también nos nos ayudó a entender inmediatamente que esto tenía un para qué tenía un para qué más más allá de preguntarnos del por qué suceden las cosas de por qué cargamos estas cruces la verdad es que para nosotros ha sido muy importante tratar de entender y es todavía un 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 trabajo diario digamos entender el para qué vivimos vivimos esta cruz pero al mismo tiempo cuando tratamos de entender y le tratamos de dar un para qué y nos proyecta una un apostolado o nos proyecta la posibilidad de compartir nuestra experiencia y vemos que 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 ese compartir o esa experiencia puede también ayudar al resto entendemos el para qué y entendemos también cuál es cuál es nuestro qué es lo que quiere Dios de nosotros también como un matrimonio que que sale de nuestro círculo de nuestra familia y se proyecta hacia un apostolado hacia afuera hacia hacia la sociedad porque a lo mejor en estos momentos duros que obviamente perder a una hija debe ser debe ser una situación indescriptible pero qué importante el estar juntos porque a lo mejor en esos momentos es en donde sale el malestar personal etcétera pero ustedes encontraron la solución en Dios en la Virgen y en el uno para el otro nos han dicho algo muy importante porque podemos al escucharlos comprender mejor esto que la iglesia la pastoral la catequesis dice de que realmente Jesús es un médico que sana un dolor tan grande como el que ustedes tuvieron que pasar como la muerte de una hija y sobre todo tan pequeña porque uno quizás se consola más cuando alguien ya es mayor muere mayor ya vivió su vida pero una niña tan pequeña que es el caso de Juliana su hija entonces debe ser mucho más difícil pero nos están explicando que la Eucaristía como lo decía Carlos muy bonito el momento el momento de alivio el momento de paz es tener al Señor y seguramente también para ti Marcelo fue lo mismo y como también entonces vive en ese ser santuario ustedes habían sido llamados por Dios por la Virgen a construir un santuario hogar que no es algo tampoco tan difícil de entender para los que nos escuchan la iglesia siempre dice que la familia es una iglesia doméstica cuando en Schoenstatt se habla de santuario hogar lo único que estamos diciendo es afirmar eso que también entonces en torno a la mesa de la familia como en la mesa del altar se ponen ahí los dolores los sacrificios las penas pero también los gozos las alegrías y la esperanza ustedes creo que pudieron vivir una gran esperanza y es en base a eso que ustedes como decía Marcelo han querido compartir dar un testimonio descubrieron no un porqué sino el para qué cuál era el sentido de aquello que Dios les invitaba a vivir y lo han descubierto especialmente en muchos apostolados pero quizás en uno nos pueden comentar de qué están encargados ahora en este último tiempo y en qué consiste ese apostolado sí hemos tenido el gusto y la bendición de poder poner un granito de arena en algunos apostolados sonstatianos y uno de estos es justamente las misiones familiares misiones familiares porque se ejecutan dentro y se coordinan dentro de la rama familiar y con familias y con familias las distintas ramas de Schoenstatt los jóvenes los universitarios los profesionales también tienen sus misiones pero en este caso hablamos de misiones familiares que se conforman y se actúa en familia eso es algo muy bonito que nos permite visitar ciertos lugares en el Ecuador con la con la intención principal digamos general de ayudar a las parroquias ayudar al párroco de los distintos lugares que visitamos a mantener a la gente de la parroquia cercana a la iglesia cercana a esa iglesia que les ayuda a vivir mejor a participar con esa iglesia esas misiones familiares también tienen un componente muy importante interno como misiones internas en las cuales también tratamos de autoeducarnos de entender por ejemplo la importancia de la eucaristía de los sacramentos de un tema del evangelio en específico por ejemplo no es verdad entonces tiene esos componentes tanto de una misión externa en el que se trabaja con una sociedad con una parroquia que se ayuda con charlas con juegos para los niños con distintos tópicos que ayudan con la familia con proyectos y se trabaja también a la interna en la misión interna para también seguir creciendo como familias la misión interna es que los propios misioneros los que van a un lugar se automisionan digamos es decir se preparan tienen una línea una temática que les ayuda a estar en salida y la misión externa sería entonces a quienes van dirigidos los beneficiarios exactamente en que lugares han hecho misiones en cuantos pueblos en que provincias donde están ahora comenzamos nosotros en Manaví en Jama que justo justo nos cogió cuando hubo el terremoto entonces estuvimos mucho tiempo ahí ayudando a la gente de Jama después del terremoto estuvimos en Inanegal también y ahora estamos en Salinas de Barra son varias provincias y cuánta gente suele ir a estas misiones y qué es lo que hacen así por ejemplo un día típico normalmente vamos o sea depende el número de personas pero normalmente vamos tal vez unas 20 familias 20-30 familias desde los más chiquititos hasta niños grandes los bebés también son misioneros bebés están sí hemos tenido niños realmente chiquititos que también misionan hacen su parte del trabajo normalmente comenzamos en el campamento en el lugar donde nos nos juntamos salimos de puerta a puerta a invitar a las actividades que están programadas que programamos nosotros con anticipación en con relación a las necesidades del del pueblo y siempre poniéndonos de acuerdo con el párroco del lugar salimos como les decía de puerta en puerta a a a a visitar a las familias a contarles qué es lo que vamos a hacer y a invitar a las actividades que vamos a tener en esa tarde o en el día siguiente y luego nos reunimos en dependiendo de la actividad hay veces que nos hacemos un grupo de taller de solo de las señoras o los o matrimonios o los los chicos eso es lo que más me gusta de los nuestros hijos son también ellos misioneros y que también ayudan a los niños de esos de los lugares en los que vamos y hacemos diferentes actividades entonces pueden ser manualidades pueden hacer charlas de ayuda de matrimonios pueden o sea diferentes cosas diferentes tipos de actividades ajá y tenemos o sea y lo más enriquecedor es que nuestro nuestras familias compartimos con las familias de allá y claro nuestros hijos ven una realidad diferente y también crecen espiritualmente porque ven a sus papás también hablando de de Dios acercándonos a la iglesia es un momento en que tenemos un momento en en que nosotros mismos nos enriquecemos cuando tenemos un un momento espiritual dentro de la comunidad para que luego poder salir ver que nuestros hijos ven que estamos ayudando al párroco que nos acercamos a las personas realmente es un momento súper enriquecedor para toda la familia y bueno nosotros con todo lo que ustedes comentan me surge el mensaje que también me ha traído hasta acá que es de ser misioneros eucarísticos y bueno ustedes también ya son misioneros eucarísticos en camino hacia el 53 congreso eucarístico internacional en donde por supuesto la santa eucaristía será lo que lo que estará en relieve pero también acompañada de esa acción que acaban de manifestar que es la fraternidad como matrimonio como ustedes creen que pueden colaborar para sanar las heridas del mundo yo creo que es muy importante siempre resaltar los la importancia de la eucaristía la importancia de los sacramentos los cuales están subrayados desde nuestra de nuestra relación con María desde nuestra vinculación con Schoenstatt desde desde los apostolados desde el santuario hogar siempre se subraya la importancia de de acudir y de estar cercano a los sacramentos y por supuesto de manera especial cercanos a la a la eucaristía porque como les hemos dicho no solamente entendiendo la importancia de la eucaristía no solamente hemos entendido la importancia sino que hemos vivido realmente y hemos sentido como la eucaristía nos puede sostener nos puede aliviar nos puede dar fuerzas en ese sentido creo que uno siente cuando por algo de razón no puede acercarse o no está preparado para acercarse a la eucaristía sentimos la necesidad y extrañamos la posibilidad de acercarnos a esa mesa a la que nos invita Jesús y eso es súper importante o sea la importancia primero de uno mismo estar reconciliado para poder ser fraterno creo que a eso te refieres también ¿no? porque es importante la pregunta que hacía Valeria ¿no? cómo podemos vivir la fraternidad y yo creo que nadie puede ser fraterno si uno mismo no está como tranquilo como está en paz ¿no? y a veces tenemos muchos conflictos interiores y para hacer por ejemplo el apostolado que ustedes hacen hay que estar bastante reconciliado ustedes como matrimonio porque es un trabajo en equipo no solamente que lo hace Marcelo o Carolina sino que lo tienen que hacer entre los dos para poder contagiar ese espíritu a todos los demás ¿no? y en las misiones supongo que se vive mucha fraternidad ¿no? si realmente es un momento súper especial yo siempre digo que en un matrimonio creo que lo más complicado siempre es la comunicación y realmente este apostolado y otros apostolados que hemos tenido nos ha ayudado muchísimo a comunicarnos porque tenemos que organizar algo tenemos que ponernos entonces hablamos conversamos de nuestro sentir de qué es lo que queremos transmitir o sea de muchas cosas que eso nos ha ayudado a unirnos muchísimo como matrimonio también durante las misiones tenemos nuestro espacio también de adoración de tener momentos especiales con Dios entonces eso también nos ayuda a mantenernos siempre juntos es sin duda alguna un diálogo conyugal poder ofrecer el diálogo conyugal en lo concreto si de alguna manera uno vive la importancia del diálogo conyugal a través de los apostolados a través de Schoenstatt más allá de todas esas herramientas y toda esa información que nos proyecta o nos ayudan a mejorar nuestro matrimonio la verdad es que al momento en que uno se pone a caminar y se pone a caminar como matrimonio es muy importante como decía Carolina ponerse a conversar también un factor tan importante para el matrimonio que a veces es tan complicado de vivirlo es una parte indispensable para coordinar cualquier apostolado y en ese sentido todos los apostolados y todos esos granitos de arena que hemos podido poner en algún momento han sido para nosotros una bendición porque como decía Carolina las misiones familiares no solamente uno va a regalar un poco de su tiempo a los demás sino principalmente muchas cosas a la interna recibe muchas cosas de esos familias y de esos pueblos a los que uno visita se enriquecen hay un enriquecimiento muy importante en esa línea también en el programa anterior le escuchaba padre justamente de las partes importantes de la misa y uno se pone a pensar cuál es la principal y es difícil contestarlo con toda certeza porque ciertamente la eucaristía y la consagración es tan importante pero al mismo tiempo usted decía y resaltaba la importancia del perdón y cuando uno se va autoeducando y va entendiendo un poquito más por ejemplo las 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 partes de la misa ese entendimiento también le permite a uno vivirla de una manera más profunda y más bonita hemos tenido también la bendición de poder ayudar en la organización de 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 las misas dominicales y cuando hemos tenido la oportunidad de actuar cerca del sacerdote como acólito por ejemplo a veces uno dice gracias Jesús por por permitirme aunque sea tan indigno pero estar parado aquí junto a a tu altar colaborando en 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 este momento tan importante y y y eso es parte de ese apostolado de de y de la fraternidad para tratar de acercar a la a la comunidad a la gente a la iglesia que bueno una alegría entonces poder saber que existe esta posibilidad también para muchos matrimonios que quisieran vivir la misma espiritualidad que ustedes han vivido y que nos han comentado ¿no? a través de estos recursos de estas herramientas creo que el mensaje más más clave de todos es poder saber que existe la posibilidad de que muchos matrimonios católicos pudieran también vivir esta dimensión de compromiso con la iglesia si que bonito y también bueno yo les decía que como pueden que mensaje pueden dar ustedes a la juventud ustedes a la juventud que a lo mejor todavía no no se siente segura de un compromiso para toda la vida yo creo que en este punto volvemos a pensar en los sacramentos en la importancia de los sacramentos y en todo lo que los sacramentos nos regalan y todas esas bendiciones que nos regalan como matrimonio de pronto tal vez invitar a a los jóvenes a los novios que están pensando formar una familia vivir juntos que valoren y que le den muchísima importancia al sacramento del matrimonio por ejemplo y estar juntos acercarse juntos al sacramento de la de la eucaristía que va a ser un pilar fundamental para que ese matrimonio crezca de una manera mucho más profunda mucho más especial más orgánica ese ese sacramento les va a dar también un compromiso una bendición especial a veces la falta del sacramento del matrimonio hace que que se tomen las cosas un poco más a la ligera y que en un momento complicado de la vida que los vamos a tener ciertamente simplemente digamos bueno no tenemos ningún compromiso y hasta aquí hemos llegado pero la conciencia de tratar de sacar el matrimonio adelante y un matrimonio sacramentado adelante ese sacramento nos regala una bendición especial y nos regala la fuerza para superar todos los inconvenientes y las cruces que ciertamente vamos a tener entonces invitarles a acercarse al matrimonio al sacramento del matrimonio como algo como una bendición muy grande a la eucaristía como ese alimento y esa fuerza que nos va a permitir salir adelante y navegar a través de todas las complicaciones de la vida si yo creo que el comenzar una nueva etapa en la vida es super realmente es un paso importante que uno toma y siempre pienso que mejor que con la bendición de Dios entonces en el momento en que que se casan por la iglesia reciben esa bendición especial en que nos ayuda vamos a tener como una tercera persona que nos ayuda a mantener ese amor fuerte entre marido y mujer entonces realmente es me parece que es super importante el el sacramento del matrimonio y como decía el Marcel el acercarse a a comulgar en 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 pareja yo siempre pienso el acercarme a la comunión como una mini peregrinación hacia hacia Jesús y que mejor hacerlo con tu compañero de vida entonces caminar hacia hacia Jesús a recibir a Jesús y poder poder siempre tener a Dios en el matrimonio es realmente una bendición que nos va a ayudar positivamente a salir de cualquier problema que bonito entonces hay que darse esa oportunidad y los jóvenes que no sé entonces como ustedes dicen que antes de que lleguen al matrimonio crean y confíen en la esperanza del vínculo con Cristo les va a ayudar a poder sacar esta empresa adelante tan importante como es un matrimonio vamos terminando creo bueno todavía tenemos me parece unos tres minutitos más bien yo quisiera si me permite padre comentarles a nuestros amigos oyentes que este va a ser uno de los últimos programas del padre AUSA junto a nosotros el último el último yo sigo esperando que ojalá se repita entonces esperemos que ahora con la tecnología y demás pues quizás podamos conectarnos de alguna forma a lo mejor virtual en adelante porque el padre AUSA forma parte de la comisión de comunicación del quincuagésimo tercer congreso eucarístico internacional y que con su sabiduría con su ser sacerdote pues nos ha permitido tenerle en estos programas que empezaron me parece en el mes de marzo entonces padre AUSA a nombre del congreso eucarístico internacional 2024 de nuestros amigos oyentes y bueno de su comunidad de Songstad que tanto le aman darle las gracias por su sabiduría por su presencia por su paciencia y por darse ese tiempo y darle la importancia a la comunicación por este tiempo que usted ha estado con nosotros en la radio insisto seguro le volveremos a escuchar a tener acá o bueno desde Guayaquil pero darle las gracias así es cuente con ello y las ondas de radio las ondas marianas nos van a hacer siempre sentir que no hay ninguna despedida sino que continuamos juntos el camino muchas gracias padre y bueno recibir su bendición en este día en este día 10 de agosto día patrio día nacional viviendo las dificultades que vivimos que importante es implorar por intercesión de María la fraternidad que sane la vida social pidamos con esta oración del fundador de Schoenster del padre José Kentenich que nos ayude madre con tu hijo divino descienda los caminos de nuestra patria para que siguiendo vuestras huellas encuentre la paz verdadera y estable patria solo tendrá salvación si en amor te unes a María y a tu hijo Jesús amén y que el Señor nos bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y será hasta el próximo jueves a las 9 de la mañana muchas gracias recuerda los congresos eucarísticos internacionales no son reliquias del pasado difícilmente integrables en el mundo actual sino que al igual que los demás grandes acontecimientos públicos de la iglesia como las jornadas mundiales los jubileos entre otros están comprometidos con generar procesos históricos de crecimiento de las comunidades cristianas en torno a valores que testimonien la presencia de Dios en la historia de la humanidad y reflejen más claramente el papel de la eucaristía en la vida y la praxis eclesial hemos escuchado el programa fraternidad para sanar el mundo por la voz de María 88.1 FM de la fique 70.1 FM 41.000 FM Partido a la de la es Ecuador en la bandeja pastel vatateral turistician de la